vamos a echar un vistazo primeramente a la aplicación que vamos a hacer como pueden ver en pantalla he escogido como temática The Avengers personajes y películas al riesgo de herir los sentimientos de Fernando Rodríguez diré que creo que Star Wars y Game of Thrones necesitaban un pequeño break la aplicación es bastante sencilla cuenta de un tab bar con dos secciones una para personajes y otra para películas la sección de los personajes está hecha usando un collection view con celda personalizada y la sección de las películas está hecha con un table view también con celda personalizada ambas secciones están embebidas metidas integradas dentro de un navigation controller entonces esto lo que hará será que cuando toquemos una celda naveguemos a el detalle de la película o la o el personaje el navigation controller nos da esta barrita de aquí arriba que se llama navbar ahí podemos colocar el título de la pantalla en la que estamos podemos poner botones a izquierda a derecha el clásico botón para volver atrás a la pantalla en la que estábamos y en un momento les comentaré otra cosa que nos da también el tener un navigation controller vamos a ver la aplicación funcionando esto es Xcode como comenté antes no hace falta un dispositivo físico para probar la aplicación esto es el simulador Xcode nos da la posibilidad de simular cualquier dispositivo de apple desde el iphone 4s hasta el iphone 12 pro box ipod touch ipad todos los tamaños generaciones apple tv apple watch vamos lo que quieran y también distintas versiones de ios entonces lanzamos la aplicación tenemos primeramente una splash screen que la hemos hecho nosotros por supuesto la haremos nosotros nada más lanzarse la aplicación se carga en pantalla la primera sección de la tab bar en este caso la de los personajes como comentaba antes es un collection view con celdas este collection view puede tener este scroll puede ser vertical y podría ser horizontal hacia los lados tocamos un personaje una celda navegamos un detalle como pueden ver no me no me mataba a conseguir datos porque esto los datos de la aplicación están como se dice jarkodeados metidos a pelo no no bebe la aplicación de un servicio de un api porque no porque no pudiésemos hacerlo sino porque se sale del del scope del curso en la parte de las películas tenemos exactamente la misma el mismo funcionamiento navegamos un detalle y no tiene más también tenemos el clásico pull to refresh lo dicho si tuviésemos un servicio de verdad detrás al hacer esto seguiría la red te diría datos etcétera antes les he comentado el tema del navigation controller esto por un lado nos da la navbar y la posibilidad de tener un botón para atrás si no tuviésemos un navigation controller también podríamos hacerlo esto a mano pero otra cosa que tenemos al usar un navigation es que al tocar yo este detalle y cambiarme a esta otra sección como tengo un navigation al volver aquí esta vista se mantiene en la jerarquía de vistas en el stack del navigation controller y no se pierde entonces yo podría mil veces hacer esto y cuando volviese siempre tendría aquí la navegación que había hecho antes si no tuviese un navigation controller esto no pasaría yo navegaría un detalle de película me iría aquí y al volver habría vuelto él solo antes lo he hecho yo a mano evidentemente él solo volvería a la home digamos de este view controller otro pequeño detalle no sé si te has dado cuenta y es que al navegar a este detalle mantengo la tab bar pero aquí no aquí la escondo esto siempre será una decisión de del proyecto en el que estés pero bueno que sepas que se puede hacer y por supuesto todo lo que aquí está hecho se puede hacer por vista o por interface builder otro pequeño detalle quería comentar si ejecutamos nuestra aplicación en un iphone 8 que es un tamaño de pantalla bastante más pequeño que el iphone 12 pro max vamos a ponerlo a los lados para que se vea entro a un detalle y aquí se ven todos los datos de un tirón pero aquí no y esto lo he comentado antes de los tamaños de las proporciones en este caso tendríamos que usar un scroll view ya veremos más adelante esto que es pero todos lo conocemos es un elemento que permite hacer este scroll hacia abajo y si fuese necesario o lo permitiésemos también hacer los laterales así que con esto acabamos nuestro vistazo a la aplicación que vamos a hacer vamos a comentar un par de cositas más antes de empezar